Sí, Noé cumplió la orden divina y embarcó en el arca un macho y una hembra de cada especie animal. Pero durante los 40 días y las 40 noches del diluvio, ¿qué sucedió? ¿Las bestias resistieron las tentaciones de la convivencia y del encierro forzoso? ¿Los animales salvajes, las fieras de los bosques y de los desiertos, se sometieron a las reglas de la urbanidad? ¿La compañía, dentro de un mismo barco, de las eternas víctimas y de los eternos victimarios, no desataría ningún crimen? Estoy viendo al león, al oso y a la víbora, mandar al otro mundo de un zarpazo o de una mordedura a un pobre animalito indefenso. ¿Y quiénes serían los más indefensos, sino los más hermosos? Porque los hermosos no tienen otra protección que su belleza. ¿De qué le serviría la belleza en un navío colmado de pasajeros de todas clases, todos asustados y malhumorados, muchos de ellos asesinos profesionales, individuos de mal carácter y sujetos de avería? ¿Sólo se salvarían los de piel más dura, los de carne menos apetecible, los irisados de púas, de cuernos, de garras y de picos, los que alojan el veneno, los que se ocultan en la sombra, los más feos y los más fuertes? ¿Cuando al cabo del diluvio, Noé descendió a tierra, repobló el mundo con los sobrevivientes? ¿Pero las criaturas más hermosas, las más delicadas y gratuitas, los puros lujos con que Dios, en la embriaguez de la creación, había adornado el planeta? ¿Aquellas criaturas al lado de las cuales el pavo real y la gacela son horribles mamarrachos y la liebre una fiera sanguinaria? ¡Ay! Aquellas criaturas no descendieron del arca de Noé.